Hola, aquí estamos yo, Ale Fayer y Dan Yotchi, haciendo un video de Vidas Difíciles, Episodio 2 Ya saben como funciona, no puedo observar esta llegada Y aquí estamos en nuestro mundo, ya saben como funciona, otra vez, como ya lo había dicho Y allá vamos, ok, no tengo comida, no tengo comida Tenemos que hacer algo pronto Un sitio donde vivir, justo por allá, perfecto, no debería estar corriendo así Este es el plan, voy a cortar todos los árboles hasta conseguir manzanas Necesitamos comida, es la única forma Ok, tengo un horno y dos cofres Esta es la carrera por conseguir comida ¿Qué? Sí, la carrera por conseguir comida Cojan todo lo que puedan de comida Vamos, 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 vamos Semillas, semillas Tengo cuatro semillas Qué suertudo Ay, por cierto Ale Fayer y yo, Dan Yotchi, hemos decidido que al final de la serie En los comentarios van a poner ustedes opinión de cuál casa será mejor La mía o la de Dan Ale Fayer Ok, vamos Este episodio va a ser un poco más corto que lo demás Como 12 minutos Ahí ya vamos Ok, creo que estos árboles ya deben estar dando manzanas Solamente contaré uno más por si acaso Déjenme decirle que si moremos acá Nos tendremos que quedar así Y en los 10 episodios lo tendrá que hacer el otro solo Ajá Entonces, en el último episodio El otro tendrá que pelear como está Bueno, lo vamos a pensar un poco Porque sería un poco Sería algo aburrido que uno haga todos los episodios solo Así que probablemente se simplemente hagan la pelea ahí mismo O algo así, no sé Bueno ¡Tengo una manzana! ¡Aleluya! ¡Lo hemos conseguido! Ok, ahora podemos vivir por un día más al menos Sobreviviéramos a este video, chicos ¡Horre! Una manzana más sería mucho mejor en realidad ¡Un arbolito! ¡Un arbolito! ¡Un arbolito! ¡Un arbolito! ¡Qué mala suerte! Corté cuatro árboles y solamente conseguí una manzana Yo voy a plantar árboles Para que tenga más manzanas Tengo que plantar árboles O si no, no voy a conseguir nada Ya Ok, ok, ok Ok, ok Ok Bien por ahora Estamos un poco apresurados No queremos que se haga de noche Si no tengamos como ¡Otra manzana! ¡Sí! Eso ayudará Mucho El episodio de hoy Lo más importante es la comida Acá Acá, acá, acá ¡Ay, se me olvidó! Bien Acá, acá y acá Ahora Acá y acá Acá y acá Ok Y Acá, acá y acá Estoy rompiendo muchas cosas Bien Ok, dame manzana, manzana No Hay manzana Confíen ustedes Mucho Ok 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 No Árbol, árbol Oh Qué milagro Ok Ay, no Eso no es cierto Siempre se me olvida Lo siento Ok Ay, ¿dónde es la mesa de Grecia? No, mírala ya Se está haciendo de noche Voy a tener que comerme las manzanas Esperaba que esto durara Que las manzanas duraran un poco más Pero ya Tal vez sobreiré este episodio, creo A menos que vengan los monstruos Al menos por este episodio estoy bien Eso es bueno, ¿no? Se supone Ok Ok Tengo una mini granja ¿Eso será suficiente por ahora? Muy pequeña Pero funcionará Yes Oh, no Yes Bien Mi mini granja Obvio, voy a tener una cosa Esto Coco Esta Cacao Este cacao Me lo pensé Y no vale la pena Plantar un árbol entero Cuando podemos ¿Por qué hay fuego allá? Ok Actividad paranormal Ignoren eso El sol no está quemando los árboles Eso es imposible Voy a quitar esto Voy a plantar un poco de coco Como decía Me lo he pensado Y no vale la pena Plantar un árbol entero Solamente para un poco Un poco de cacao Así que simplemente Usa ese árbol Hola lindo lobito Ok Ok Veamos Todo bien Todo bien Ahora empezamos con nuestra casa Perfecto Necesitamos un sitio ¿Dónde vivir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yes 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rayos 8 7 6 5 Bien Será un 10 por 5 Nuestra casa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Ok voy a plantar este árbol 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah no Un 10 por 6 Manzana, manzana ¿Y dónde estaba ese árbol que yo corté? O sea ¿Dónde desapareció? Ok Ok Bueno Oh se me había olvidado de esto Podemos plantar este azúcar Por acá Ok No me estoy yendo muy bien ahora Guay Sanjachi no mueras Somos rivales pero si mueres tendré que pelear así contra ti Y no quiero que eso pase No podemos acabar la serie tan temprano ¿Qué? Ok Danjachi no puede morir tan temprano Creo que no se valdrá esto Esto no vale No, no se puede morir al segundo episodio ¿Quién apoya la idea de tres vidas cada personaje? Cada jugador Ok Ok Ya morí No No mueras Tenemos tres vidas ahora Danjachi No Yo que tú no moriría Tengo tres vidas Ah Ahora dos Moriste una vez No ¿Puedes poner el mapa? Ok Y por qué yo no estoy en el mapa Parece que estoy muy lejos de ti Por eso no parece Ok araña Tú me puedes matar Así que Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Muy bien Cuando sonó el creeper Yo, yo Te juro que yo pensaba Que era a mí Que me iba a atacar Yo estaba asustado ¿Y por qué escucho algo nadando? Yo Estoy asustado Creo que iba a ser Oh Sí, dos puertas para mi casa ¿Cómo has cortado tantos árboles? Y por favor Que esta sea mi casa No Bien Tendré que subir esta montaña Zombie, no me persigas Si tuviera la espada Te hubiera matado Pero no puedo Y ese árbol sí que es grande Ok Ya que no tenemos mucho tiempo Cuando dañochi llega a su casa Yo Si Dañochi está de acuerdo Claro Acabaremos el video Después de un Creeper Dañochi Llega a tu casa No pierda tu segundo video Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Perfecto En mi casa Ok Por ahora usaré esto Porque estoy muy asustado Ok Ups Podría simplemente usar esto Ok, ok Verdad que tengo esto Me decí un zombie Ok Esto es una montaña muy Grande Yo diría Ok Semillas, semillas Ninguna Estoy asustado chicos Estoy muy asustado Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Y mi casa Esta es por ahí, ¿no? Ahí Zombie, 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 zombie Dañochi encontró su casa Aleluya 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 Y tengo todas mis cosas Más Aleluya Lo más importante Creeper Lo más importante Que debes encontrar Es definitivamente el mapa Porque en el último episodio No podemos perder el mapa Oye, ¿tenías un horno? Wow Creeper, ven Yo, zombie Necesito comida Tú me... Dañochi Te recomiendo que te pongas en un hoyo Porque Mejor Esperamos a que se haga de día Espérate Ya yo estoy esperando en mi casa Zombie Aunque por si acaso Me entraré en un cubo Estoy listo Ok, ya voy Entrate en un cubo ya No quieres morir O sí Aunque sea de tierra Hazlo de tierra Ya que puedes O, entrate ahí Y tápalo Iba a perder todos mis picos Aquí había cosas minas Ok Ok Déjame taparlo entero Porque tal vez Caigo otra vez En este hoyo Y eso Da pal techo Y hazlo de otro episodio Ya voy Métete en un hoyo No quieres morir ahora Espérate ¿Eh? Dañochi No vale la pena Llevamos mucho tiempo grabando No quiero perder otro episodio ¿Cómo que? Oh, no sé Vamos Vamos Dañochi Vamos Dañochi Vamos Dañochi Es más Lo voy a pasar un momento Volvimos Dañochi acaba Llevamos 13 minutos Ya Dañochi acabó Listo Esperaremos a que se haga de día Ok Como estamos un poco cansados Vamos a terminar Bye Exacto Adiós Vamos a acabar el video aquí Aunque sea de noche Y nos veremos en el próximo episodio de Vidas difíciles Bye Difíciles Difíciles Bye 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 Con Rodolfo Y Steve De Navidad Bye 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 Gracias por ver el video